Buenas noches para todos ¿Cómo están? ¿Todo el mundo bien? ¿Sí? Llegó la música y amigos van a dejarles algunas canciones unas copias canciones que seguramente les van a traer muchos de acuerdos 100% de olivo para todos ustedes de San Salvador no siquiera canciones conocidas algunas otras como esta que decían hoy llegué muy temprano para alcanzar de hecho ¡Hola! ¡Hola! Los chicos suelen los que cantan ¿Cómo? ¿Cómo está? Así canta, que ya voy a ver y hasta la manudada ¡Hola! Yo recuerdo que te quedé es lo que terminó y ella y ella que me conoce empezó a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 su amor, su gran rico ha generado su chacón al revolution así que actively en cuanto a que estupen io, no no beques ya que sabes que espero que los pasean a tu Base Su boton, amor todos tus amigos Y nos llevó a todos, sin un centavo Y ahora que tengo que hacer un piso de regalo Y en un antes de pasear a tu lado Y en un antes de pasear a tu lado Y en un antes de pasear a tu lado Y en un antes de pasear a tu lado Y en un antes de pasear a tu lado Sabíamos, la paz es un indignada, lo que es el mundo de la ciudad Y se va a utilizar la paz, que es el mundo de la ciudad Y el líder de la gente, todo lo que te pide Luz de la paz, todo el país, que se vive en la guerra Y el mundo de la ciudad Y la paz, que es la paz, que es la paz Y la paz, que es la paz, que es la paz Y la paz, que es la paz, que es la paz, que es la paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!